Hoy hubo dos simbolismos, que el acto se haga aquí, donde se forman los policías. Estamos proponiendo un programa de escuelas regionales de policía que va a llevar a cinco escuelas el año que viene. Capacitaciones en investigación criminal, análisis del delito, criminalística. La complejidad de la vida social y del delito es cada vez mayor y no podemos tener una policía atrasada en conocimientos. El otro simbolismo es la presencia del fiscal general Jorge Baclini. Hoy, a partir de la reforma de nuestro Código Procesal Penal, policía y justicia tienen que trabajar indisolublemente unidos. Eso se ha logrado a veces, otras veces no, pero hay una firme convicción tanto del MPA como de nosotros de ir profesionalizando esa relación. No es casualidad que a partir de este año las materias de Derecho Penal y Código Procesal Penal las va a dar el MPA. Es muy miope la mirada que tienen algunos de la situación. Yo siempre digo que esta pandemia no es solo sanitaria, también es económica y eso genera muchas desigualdades. Y las desigualdades en el mundo generan nuevas violencias, nuevas modalidades delictivas, fenómenos a los que no estábamos acostumbrados y por eso necesitamos acelerar los procesos de capacitación de la policía, de incorporación de más policías. Va a haber alrededor de 900 policías nuevos en noviembre, diciembre y de mucha mayor tecnología y equipamiento. Ustedes están viendo aquí atrás dos minibuses. Compramos 31 junto a 220 camionetas para la policía de prevención, 50 camionetas para la policía vial que va a duplicar el parque automotor que hoy tiene, en fin. Otra cosa no podemos decirle a la sociedad, estamos preocupados y ocupados. No podemos decirle a la sociedad, estamos preocupados.